Hola, bienvenidos a este su espacio saludable. El día de hoy vamos a tener tres ejercicios que te ayudarán a realizar tu rutina diaria. Vamos a iniciar con skipping, un ejercicio muy sencillo en el puesto. Vamos a trotar, uno, dos, tres. Muy sencillo, este lo vas a repetir de ocho a diez veces con tres series de complemento. Listo, ahora vamos a hacer sentadilla media. Vamos a mostrar lateral para que la puedan ver mejor. Acomodan espacio del abdomen contraído, apoyo de brazos. Separamos las piernas, cadera atrás, sentadilla media, uno, dos, tres. Sencillo, también lo repetimos de ocho a diez veces. Ojo, sentadilla, sostenida, baja, aprieta el abdomen, espalda elongada y sostiene. Uno, dos, tres. Relaja de ocho a diez repeticiones. Muy sencillo, tres series y ya tienes tu rutina para la semana. Los esperamos en una próxima ocasión.